No me presento a ti Y me transforma todo en mí Y necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos De ti Y me presento a ti Y me transforma todo en mí Yo necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos De ti Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas Más me dime Tócame Y lléname El león está aquí Y su ruido suena fuerte Él es el grande Lo que puede detenerle Nadie 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 puede detenerle Couste Yo necesito un encuentro El león está aquí Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí Surumbido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No me dejas ir Eres un buen padre Tencaín Descorto a tu infierno Mi corazón te siente Estás aquí Y no son cosas de mi mente Tacción ес del tiene RS El león está aquí Su indignado suétame Ela es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerte Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Yo estoy rodeado, 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 rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, 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 rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado De tu gloria Señor Yo soy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado De una gloria que no veo Y sin mirarte yo te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Y no puedo de ti escapar Y no puedo de ti escapar Y no puedo de ti escapar